Para poder invitar a todos nuestros socios, no socios, público en general, para que se una con nosotros al quinto evento de conferencias de reciclaje que se llevará a cabo en el Hotel Barceló, los días 20 y 21 de agosto del presente año. Son dos días de actividad. Con el propósito de este evento, yo diría que son fundamentalmente dos. Uno es seguir insistiendo en la conciencia que cada uno de nosotros, los ciudadanos, debemos de tener en temas de medio ambiente, manejo de residuos y reciclaje, por supuesto, haciendo énfasis en los temas de las tres R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. Y el segundo, pues tener una oportunidad de convivencia de los diferentes actores en el mundo del reciclaje, como pueden ser los que procesan los residuos, la gente que los colecta, así como también el público en general que con su gran ayuda puede contribuir al manejo de los desechos sólidos y el reciclaje. El sector del reciclaje de plásticos formalmente en Guatemala tendrá más o menos unos 20 años de haberse constituido formalmente. Sin embargo, el reciclaje siempre ha existido por la misma necesidad de la humanidad. Es una actividad que se viene desarrollando siempre. Sin embargo, como industria en Guatemala, tiene más o menos 20 años, tenemos registrados aproximadamente unas 150 empresas que hacen reciclaje especialmente plástico, pero también vidrio, papel, metales, electrónicos y otro tipo de residuos. Consideramos que estas 150 empresas registradas brindan un empleo directo a 2.000 familias e indirectamente 10.000 familias. Esto es solamente lo que es el registro formal de industria. Sin embargo, informalmente hay una serie muy grande de familias, empresas, personas que se dedican a este sector, que desde nuestro punto de vista es un sector hoy día muy pujante. Hay mucha actividad en el ambiente. Afortunadamente para el país se viene haciendo un gran trabajo de mucho tiempo. Hoy en día se tiene registrado que más o menos se colectan y se reciclan aproximadamente 40.000 toneladas de residuos plásticos al año. En las industrias, hay muchísimas industrias que están haciendo programas internos de reciclaje, así que yo le diría, no lo podemos cuantificar de una manera precisa, pero sí le diría que comparado a hace 10, 20 años, la evolución es más que notable. Gracias. 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 Gracias.